Así es, la lujuria y la maldad regresan en forma de interrogatorio Sé quién eres ¿Ah, sí? Sí Bien, ya lo descubriste entonces Soy... Soy Yukisetsu Eres Batman ¿Qué? Queríamos agradecerte por todo lo que haces ¿Qué? Sí, ¿cómo atrapaste al ratero que se metió la semana pasada el vestidor de la chica a robar los sostenes? Dios, quiero besarte No, espere ¿Y dónde está Robin? No, a ver, a ver Ah, es neta O sea, nos llevamos... Llevamos en el club juntas dos años Dos putos años Nah, no creo, güey Nah, no creo Yo sabría si Batman estuvo con... No, a ver Ah, güey Emma Fui al bautismo de tu prima No mames No me recuerdas Ah, ya Ya sé quién eres Eres el padre Ramón, ¿no? El que... No, 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 no No, 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 idiotas A ver Ah, a ver A ver, un segundo, un segundo Déjame, me quito los... Mente si me haces ¿Ya? ¿Entonces no eres Batman? Yuki Setsuna ya no existe Opening Setsuna sigue como preci lésbica Un gato Mírenla, ahí va Sí Tan trabajadora como siempre ¡Tú puedes, Batman! Que no soy va... Maldición No, 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 no Espera, espera Un segundo No, no Eh, llámenla, tío Suéltame Llámenla Esa lujuria en su mirar Mientras habla de ella Sin estar ella Como tal Bueno ¿La conoces? Podría decir que somos cercanas Ay, ay, ay Yo también Pero no cuenta, güey O sea, no cuenta Pensar en ella Mientras te mastur... No No, no, no No, no, no 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 me refiero a eso ¿Cómo demonios te aceptaron en esta escuela? En resumen, Setsuna se culpa En resumen, un par de idiotas con egos enormes trataban de imponer su idea sobre la otra Claro que Setsuna no es tan idiota en realidad Y ella sí notó esto y se siente culpable La otra no lo notó hasta que el club desapareció En resumen, Kasumi tiene un 82.2% de culpa Por fin Kasumi reconoce tener culpa en ello Bien, yo tengo una idea Ahorita voy y le a meto unos lenguajes Tú te callas En fin Ideas Podríamos obligarla Sí, no, no funcionará Espera, ¿ya no es Batman? Nunca lo fue ¿En serio? ¿Es que se supone que haga con su autógrafo? Pues, véndelo Sí, buen plan ¿Alguna página? Amazon, creo Ah, ahí está Mercado Libre, güey En fin, ¿de qué hablábamos? No recuerdo, creo que es sobre la economía polaca, ¿no? Ah, sí ¿Yo qué opinas? Que se corra ¿Se corra? Ah, sí, la aprecié ¿Cómo la convencemos? Yo tengo una idea Podríamos ir ¿En fin, un plan? Takasaki Yu-san No, el plan de los lenguetazos irá, güey Por fin revela que es Batman Canción que me vale madres Porque si no, no saltarán derechos de autor Oh, no Lo está logrando, güey Armar su harem de la maldita nada, güey ¡Sekuza-chan! ¡Uuuh! ¡Motai-suke! ¡Ch-ch-chonto! ¡Ending! Tú eres chico malo ¿Qué vas a hacer cuando venga por ti? Robas a la gente Ya hasta acá Y como siempre Si te ha gustado el video Dale like Suscribirte para más videos Yo soy Yari Quien me largo ahora mismo